¿Qué pasa con el Consejo de Administración de la Cooperativa? Sí, efectivamente, en el día de la fecha, siguiendo instrucciones del Intendente, procedió a formular una nueva denuncia penal en contra de los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa, en razón de que nuevamente han hecho caso omiso a los requerimientos formulados, en este caso por el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, quienes habían solicitado que se abstengan de formalizar convenios o acuerdos con personas jurídicas privadas, en este caso, y la respuesta ha sido negativa y, en consecuencia, hemos solicitado que se realice una investigación tendiente a esclarecer si se ha cometido o no un delito que impide, digamos, la proyección que tiene el municipio en la prestación de servicios públicos a futuro, en lo que es un territorio que forma parte de la ampliación del Ejido. ¿Se conoce específicamente con quién sería este convenio? Este convenio nosotros conocemos que se celebra o que se llevan adelante tratativas entre la Asociación Civil Villa Parque San Miguel y la cooperativa, que tendría un plazo de duración de 10 años y que le permitiría, entre otras cosas, a la cooperativa en algún momento de la ejecución del contrato fijar la tarifa que es atribución del Consejo de Representantes. ¿Esta denuncia cómo continúa? Bueno, nosotros hemos ofrecido la prueba que nos ha arrimado un vecino, digamos que consiste en los términos del contrato, hemos acompañado los requerimientos que ha formulado el ingeniero García Setti y la respuesta que ha cursado tanto la cooperativa como uno de los integrantes de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel. Sí, la verdad que nosotros hemos tomado conocimiento a través del Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental con respecto a las tratativas que quisieron implementar en consecuencia de un futuro convenio que iban a celebrar entre la cooperativa integral y la Asociación Villa Parque San Miguel. En este caso, nuestro bloque de Carlos Paz Unido actuó rápidamente porque sabemos que la atribución del Consejo de Representantes, atribuciones y deberes del Consejo es, en el artículo 121, inciso 20, regular las tarifas de todos los servicios públicos y en este caso irían en contra de lo que dice la Carta Orgánica Municipal, como así también la concesión de lo que son todos los servicios públicos y además la ampliación de lo que sería la celebración de los convenios. Por eso nosotros actuamos de inmediato ya que en este momento estamos ante una urgencia de que en este caso Villa Parque San Miguel pasa a ser del ejido municipal a través de la sanción de la ley que se hizo en diciembre del 2018 y por eso el bloque de Carlos Paz Unido, el Consejo de Representantes actuó de manera inmediata para que se abstengan a todo tipo de convenios futuros ya sea dentro de la asociación o dentro de cualquier persona jurídica, pública o privada. Recibimos de parte de vecinos de Villa Parque San Miguel que habían sido invitados a una asamblea en la cual se iba a tratar la situación del agua en la cual quien presta hoy el servicio argumentaba que iba a dejar de la prestación y que presentaba, en su momento presentaba a la COPY incluso nos llegó la noticia en su momento de que podían llegar a tener tratativos con algún otro municipio o comuna para que preste servicio con lo cual yo les notifiqué que esa no era la formalidad que debían cumplir. Sin embargo, como esto siguió, bueno, hice la referencia correspondiente levé la situación al Consejo ya que esto se planteaba como una posible irregularidad legal. Al margen de esta cuestión nosotros tenemos un plan particularmente con el tema del agua, quiero aclarar la planificación de los servicios, no es solamente el agua pero particularmente con respecto al agua venimos trabajando en las últimas contribuciones que hemos hecho en este momento estamos instalando una cañería que algunos lo deben haber visto se está trabajando en la parte de Villa Ernestina en la zona más arriba, en los cuartes de FUR, más arriba del Castillo de FUR todas estas cañerías que nosotros estamos instalando y que venimos instalando desde hace ya varios años van previendo este aumento del radio, este aumento del égido con lo cual las cañerías tienen dimensiones mucho mayores de las que necesitamos hoy, lo dan los cálculos hoy para la prestación de servicios o sea, nosotros tenemos toda una planificación hecha por el sector la verdad es que este barrio que tiene en este momento aproximadamente 90 viviendas y son unos 220 lotes nos resulta muy simple para nosotros prestarles el servicio de agua potable potable, quiero aclarar eso porque no me consta hoy el servicio que tienen si realmente es de agua potable o corriente en virtud que no lo auditamos nosotros por lo tanto esta situación directamente impactaba sobre lo que nosotros estamos previendo de hacer en los próximos tiempos nos resultaría en muy corto tiempo posible darle estas 90 viviendas a agua potable de acuerdo a la planificación que teníamos nosotros por lo tanto esto al margen de esto que es una cuestión netamente operativa es una ilegalidad enorme yo quiero hacer una acotación si me permiten escuché a algunos de los concejales que hablaban de alguna similitud de esto con el servicio de recolección de residuos que tiene hoy Villa Parque de San Miguel a través de un convenio particular que tiene con Cotreco yo quiero aclarar que no tiene absolutamente nada que ver si bien en principio puede parecer similar pero nosotros en este momento por ejemplo hemos elevado y hemos hecho y aprobado el consejo el convenio para la ampliación de barrios de limpieza de las 139 cuadras que hemos pavimentado el año pasado o sea nosotros no podemos nadie puede tomar este tipo de decisiones sin que pase por el consejo nosotros aumentamos la cantidad de calles el departamento ejecutivo aumentó la cantidad de calles pavimentadas y elevamos como corresponde una solicitud al consejo para que ellos sean los que decidan si ese servicio lo va a prestar Cotreco en qué condiciones esa es la forma en este momento lo que nosotros veíamos es una ausencia total de legalidad en lo que se planteaba de hacer al margen de la posibilidad de la ventaja que puedan pretender ellos tener con esto nosotros creemos que la COPY no le va a poder brindar un servicio adecuado simplemente porque no tienen las cañerías instaladas en el lugar nosotros pero es una cuestión secundaria lo importante acá es la cuestión legal que ha sido totalmente avasallada eso es lo que entendemos antes de presentar esta denuncia se han comunicado con la cooperativa integral ¿le han comunicado ustedes algo? sí, absolutamente yo le he enviado notas pidiendo que se abstengan desde ahí con esta negociación en virtud de que no correspondía ¿no tuvieron respuesta? sí, sí respuesta como siempre negando yo siempre tengo respuesta de la COPY en todo tipo bueno nosotros con la cooperativa integral tenemos varios litigios hay uno el más viejo es el que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esperamos que prontamente haya un fallo es el que va a decidir digamos en torno a la decisión que adoptó el municipio de reasumir la prestación del servicio público de agua potable es este en la Corte el de del servicio de tratamiento de líquidos cloacales está en el Superior Tribunal de Justicia se está tramitando un recurso de apelación planteado por la cooperativa porque el resultado les salió adverso después tenemos acá en el juzgado de la doctora Viviana Rodríguez este fallo próximo a salir el fallo en torno a la capitalización digamos nosotros en ese juicio lo que requerimos es que se declarara ilegal el cobro que ha realizado la cooperativa del rubro capitalización después tenemos este de lo que recuerdo dos denuncias penales uno por incumplimiento de la medida cautelar que nos han dicho que prontamente va a haber una resolución y otra denuncia que es muy importante que tiene que ver con la contaminación del lago en función de alguna pérdida que existe en la planta de tratamiento de líquidos cloacales esa es la situación de los juicios digamos de los más significativos para el Ejecutivo Municipal y entiendo yo que para la Administración Municipal todo de la Comisaría justa que de la Comisión Gracias.